Hola chicos de Estoy Bailando, soy Jorge de Postardas, estoy aquí con los componentes del póker de voces. Hola, ¿qué tal? ¿Estás bailando? Ahora mismo estás bailando, ¿y cómo lo haces? Habitualmente son cuatro y tenemos aquí a tres de ellos, nos falta Ignacio. ¿Se ha caído? Sí, se ha caído hoy a la entrevista. ¿El micrófono que está ahí? No, el micrófono está aquí. Ah, lo tienes tú ahí. Ah, muy bien. No se ha notado nada. Hola, ¿dónde está el micrófono? Ahí está el micrófono. Hay que hablar así como con la boca. Bueno chicos, contadnos un poco, ¿qué es póker de voces? Póker de voces es un concierto, show, llamarlo como quiera. Espectáculo. Espectáculo, en el cual cuatro tíos de los musicales de toda la vida, que llevamos muchos años en el escenario, pues nos hemos decidido a cantar temas que nos gustan, tanto de musical como temas conocidos del pop y del rock, y todo en un ambiente así pues muy elegante, pero rockero, pero a la vez y sobre todo con mucho humor. ¿Y de dónde ha surgido esta idea? Bueno, eso fue una cosa que se nos ocurrió haciendo Miserables, que queríamos hacer una cosa muy americana, esto se hace mucho en América, ¿no? Coger a actores americanos así como que tengan nombre, digamos, entonces se hace como una especie de show de humor, digamos, pero mezclado con canciones de musicales. Dentro de eso también hemos introducido... Sí, está... Sí, estábamos antes de empezar la... Siempre nos juntábamos tan y yo a hablar antes de empezar las funciones de Miserables, estábamos ahí, entre que empiezas y tal, no sé qué, que te concentras y todo eso, y empezamos a hablar de, oye, la posibilidad de hacer algo juntos. Y básicamente después ya nos juntamos los que íbamos a hacer y decimos, pues yo haría esto, yo haría esto, yo haría esto, y salió lo que salió. María Hacen un recalde y que hiciera el guión, entonces ya metimos guión, ya metimos y juntamos un lío que te cajas. Era algo que en un principio iba a ser un pequeño concierto entre cuatro colegas, y al final de repente se convirtió en que cogimos el mejor sonido que había, el mejor... De repente nos vimos actuando en el Lope de Vega, en todos los teatros importantes de Madrid, y de repente vimos que se llenaba el teatro siempre que... Que nos dejamos todos los beneficios en material, ahora en las ventas. Y ahora en las ventas. Ya más grande que esto, ya no... Pero a veces es un espectáculo que tiene un toque muy personal de cada uno, ¿no? Sí. Intentamos que lo sea, intentamos contar cosas que nos han pasado, porque la gente, quieras o no, cuando sabe que eres actor de música, pues siempre te pregunta ciertas cosas, ¿no? Pues mira, ahora les contestamos un par de ellas, y básicamente hablamos de lo que nos apetece hablar y de lo que creemos que la gente quiere escuchar. Sí, pero por ejemplo... Sobre todo hablamos un poco desde nosotros, ¿no? O sea, siendo nosotros mismos, un poquito exagerados, para que tenga un poquito más de cachondeo la cosa. Claro, porque por ejemplo, Dani hace mucho despistado, como que te olvidas las letras... Que lo es, que lo es. O sea, es así realmente... Vamos, sí. A ver, yo soy un poquito así, pero sí, la verdad es que en el show lo exagero un 90%, o sea, soy a los bestias. O sea, yo estoy haciendo de Valjean, y tú nunca te imaginarías que debajo de un tipo de Valjean existe ese tipo de persona, ¿no? Pues sí. Pues sí, sí, existe. Es un despistado y tenemos muchísimas anécdotas que me han pasado en el Teatro de Salí, incluso en calzoncillos, porque se me ha olvidado ponerme la ropa, ¿no? Entonces, claro... Pero como ves, luego no se ha exagerado nada. ¿De Valjean? Ah, qué susto. De Sky. Sí, todos digamos que exageramos un poquito nuestra cualidad más representativa, ¿no? Sí. La cara de Ignacio. Yo se supone que soy mujeriego, entonces pues... Se supone. Él es... ¡Se supone! Se supone. Y le exagero un poco, entonces cada uno sus cosas. Me ha hecho ser futbolero, él es como el serio, pero... Como el mamá. Muy gracioso, como un humor muy negro. O sea, es vuestra personalidad, pero exagerada. Sí. Además que contéis muchas anécdotas de cosas que os han pasado en castings y tal, pero ¿hay alguna cosa que os habéis tenido que guardar para vosotros porque no se podía representar? Sí, pero tampoco te la podemos decir. Claro, si no lo hubiéramos dicho. Si no lo hubiéramos dicho. Si no lo hubiéramos sacado. Bueno, vosotros... Porque no había suficiente espacio para poderlas decir todas. Sí. Entonces hemos tenido que elegirlas las más importantes. Pero habéis elegido también como los temas de los musicales que vosotros habéis interpretado que más os han gustado, ¿no? Más o menos. Así empezó. Ya nos hemos vuelto a unir y ya hemos tirado más por lo que realmente nos apetece. Ajá. Sí, más que lo que hemos hecho en nuestras carreras porque, bueno... Hemos hecho tantas veces ya. Ya y también, sí. Pero ¿hay algún tema que os quisierais pisar el uno al otro que digáis? Me gustaría a mí cantar el tema de Pablo, a ti cantar el tema... No digas el nombre porque hay gente... Hay cosas nuevas. No, pero yo el que canta David se lo quitaría a veces. Sí. Cuando se lo escucho digo, poño, ese tema me gusta mucho. Que es el del Martin Kertz. Ese sí que es. Bueno, sí, hay uno, el de Medley Mujeres, que canta David también. Yo se lo quitaría. Todos me lo quitabais a mí. Que tengo un gusto maravilloso. Vamos a echar fuera de David. De hecho yo no me quitaría ninguna porque estoy muy contento con mi repertorio. ¿Y hay algún musical que quisierais interpretar vosotros que no se está haciendo en España o que se esté haciendo pero no hayáis tenido la posibilidad? Sí, muchos. Yo Aida. Uno concreto. Aida estaría muy bien. Y Fantasma. ¿Fantasma te gustaría hacer? Colega. El Che también de Vita. El verde musical de Ghost ahora. Ay, pero a mí no me ha gustado mucho. Jekyll and Hyde. Memphis. Jekyll and Hyde estaría bien. Jekyll and Hyde. ¿Memphis también? Sí, hay musicales de... Es así como muy negro. I want... Wants. 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 I want to be free. ¿Cuál es vuestra canción favorita del show? ¿Vuestro momento? Bueno... Bueno... Para mí el cantar es. Me encanta. Creo que es una canción preciosa y el arreglo está fantástico y creo que es una gran canción para cerrar. Sí. Pero tiene momentos que cantáis los cuatro juntos. Hay momentos que casi todo el rato estamos los cuatro en escena. Lo que pasa es que hay mucho dúo también y sobre todo algunas canciones... Hombre, yo el que tengo mucho cariño es el de Hoy es el día. Yo también. Es el momento en el que salimos con los pelos de punta porque es el principio, ¿no? Ya, la gente, cómo se emociona. Es que es una maravilla. Cada uno que salimos nos van aplaudiendo y tal. La verdad es que es un espectáculo que yo siempre lo digo, es grandioso. A mí me parece un espectáculo que es fácil pero grandioso. Todo el mundo que viene... De hecho, hemos estado dos años y medio sin hacerlo. Bueno, fácil. No, no, fácil no. Fácil. Tampoco es fácil. Que parece fácil, tío. Me parece fácil. Qué sencillo que vas a decir. Que no tienen nada en una banda. Qué sencillo. Tiene una banda y cuatro. Unos músicos, pero vamos. Claro, después tiene un guión muy preparado. Tiene unas coreografías también preparadas. Todo preparado. Bueno, las coreografías son difíciles. Oye, escuchándoos a los cuatro cantar, que tenéis unas voces que encajan mucho. Encajan. Tú ya tienes experiencia en Eurovisión, pero a mí me has pasado en grabar una canción, en los cuatro, y presentarla como candidata. Yo creo que no pegaríamos ni con cola. ¿Por qué no? Con el estilo de póker no pegaríamos ni con cola. Hombre, tienes grupos como El Divo y tal. Es que nosotros no somos eso. Nosotros somos actores que después trabaja cada uno por un lado, pero no queremos convertirnos en eso. Entonces, el de momento. De momento. No, si crece y si se hace grande es porque es un espectáculo. Es como si metes... Mamma mía. El Poker de Botes es como un mamma mía. Es una producción y es un espectáculo. Es un espectáculo. No es una carrera, un producto, es un espectáculo. No somos aurí. No somos... Claro. Por eso, también queremos que la gente no piense que va a venir a ver eso. Que no va a venir a ver a cuatro chicos que cantan y ya. O sea, nos van a ver un espectáculo. Con sus risas y cosas. Con su guión, con su hilo argumental y todo preparado. ¿Habéis sufrido el acoso de los fans? No. Bueno, yo creo que a lo mejor ellos un poco... Bueno, hace mucho tiempo cuando era joven y bueno, sí, ahora ya no. Bueno, todavía somos jóvenes todos aquí. Bueno. No digas eso. Ya menos, ya menos. No, hombre, hace mucho tiempo sí, pero ahora ya no. Normalmente son muy agradables y nos ayudan muchísimo porque... Sí, nosotros somos unos fans maravillosos. Sí, porque es... Tenemos un público muy bueno. Bueno, y se ha notado con la venta de entradas. O sea, lanzamos las entradas de la primera fecha y se vendieron en cinco días. La gente tenía muchas ganas y ha sido en gran parte porque todos esos seguidores han ido retuiteando y han ido poniendo en Facebook y poniéndose pesados y teniendo a sus amigos y tal. Son como un equipo. Son como si fueran realmente como un equipo un poco en nuestra oficina, ¿no? O sea, los de Dijes son como ahí tal. Entonces se juntan entre todos los de Ordina, los de Puyol. Entonces se juntan entre todos y empiezan a hacer masa y hacen que esto... Coja fuerza. Coja fuerza, ¿no? Entonces mola hoy. Después les vemos y estamos con ellos. Además es muy bonito porque se han creado pandillas, ¿no? Se han creado grupos de gente que realmente quedan y se ven de todos los puntos de España para ver nuestros conciertos o nuestros espectáculos. Y eso es maravilloso. Y además normalmente te lo agradecen porque dices, hostia, mira, me he encontrado a gente que, bueno, que tenemos algo en común, que luchamos por algo, porque creemos en algo, lo que sea. Y eso es maravilloso. Se juntan para ayudar a alguno que tiene alguna enfermedad. O sea, es una pasada. Es una familia. Sí, se crean familias, grupos de amigos. Bueno, y para terminar, ¿hasta cuándo estáis aquí en las ventas, vosotros? Por ahora hay tres conciertos que son el día 20 de enero, que es mañana, el día 1 de febrero, que es domingo, y el 8 de febrero, que es domingo. Y nos estamos pensando, ya que la venta está yendo también, volver a abrir otro día, pero todavía no está bien. ¿Por qué? ¿De aquí vais a algún sitio? No, de momento vamos a dejarlo así y ya, bueno, ya nos están ofreciendo cosas de fuera. Pero de momento no hay nada. A ver cómo respira este teatro, a ver cómo respira la gente que viene, y poco a poco. Claro. Bueno, chicos, pues si queréis verles, tenéis esas fechas ahora como opción. ¿Dónde pueden comprar las entradas ellos ahora? En ticleta en pokeredevoces.com y ya está. En pokeredevoces.com. En el pueblo de las ventas estamos. Nos pueden seguir en Facebook y en Twitter también. Y en pokeredevoces.com directamente compré esa entrada. Bueno, pues muchas gracias, chicos. A vosotros. Un placer. Y nada, seguid bailando. Yo voy a seguir. Yo voy a seguir. Yo voy a seguir.